Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Vamos a continuar trabajando con los formularios y vamos a comenzar a abordar en este vídeo un tema muy importante cuando se trabaja con formularios. Es el tema de la validación de formularios. Cómo conseguir que en los cuadros de texto de un formulario sólo se puedan introducir ciertos valores. Digamos que solamente se puedan introducir valores razonables o lógicos y de esta forma evitas que los usuarios que manejan tu aplicación, pues por error o malintencionadamente, llenen tu base de datos de información incongruente. Por ejemplo, que introduzcan un campo de texto enormemente largo, con muchísimos caracteres. Esto lo puedes evitar con la validación de formularios. Que en un campo numérico te introduzcan un valor numérico que no es razonable. Por ejemplo, un campo edad, que no te puedan introducir que una persona tiene 500 años, por ejemplo. Y también que no se puedan dejar ciertos campos vacíos, que es por lo que vamos a comenzar. Vamos a ver cómo trabajar con validación de formularios para que los campos que a nosotros nos interesen sean campos requeridos. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a nuestra tabla de productos en la base de datos desde phpMyAdmin a ver cómo la tenemos. Me imagino que si habéis seguido el curso, los que me estéis siguiendo todavía a esta altura, pues habréis creado vuestra propia tabla de productos. Puede que sea idéntica a la mía, si habéis seguido mis pasos al pie de la letra, o puede que sea diferente. Por ese motivo conviene, antes de trabajar con los campos requeridos, ver cómo lo tenemos. Porque fijaos, en mi caso concreto, pues lo que tengo aquí es que son todos los campos permiten null. Aquí en predeterminado, fijaos que todos permiten null excepto los dos primeros. El campo id no permite null, evidente, porque es el campo clave, se va incrementando automáticamente, y ni siquiera podemos rellenar este campo desde nuestros formularios. Es la aplicación quien lo va haciendo automáticamente, asignando ids numéricos. Pero luego tenemos el campo nombre de artículo, y este fijaos que no permite que sea nulo. Es decir, es de obligado cumplimiento. El resto los podemos dejar vacíos. Es decir, podemos incluir un artículo, que sepamos su nombre, pero podemos dejar vacía la sección, el precio, etc. Así es como lo tengo yo. Esto puede ocasionar ciertos problemas. Por ejemplo, con el nombre de artículo. Como es requerido, porque así lo exige mi base de datos, si nosotros vamos a la página de create para insertar un nuevo registro, y dejamos el nombre vacío, el resto los podemos dejar vacíos, pero el nombre hasta ahora no lo hemos dejado vacío. Bien, pues si yo lo dejo vacío y pulso el botón de enviar, la aplicación cae, y sale un error muy feo. Este error me indica precisamente qué es lo que está ocurriendo. Fijaos que me dice error 1048, la columna nombre de artículo no puede ser nula. Por lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esto? Y también, ¿cómo evitar que, por ejemplo, el campo sección, o el campo país de origen, o cualquier otro, quede vacío igualmente? Lo podríamos hacer modificando la base de datos. Igual que lo hemos hecho con el nombre de artículo, pues aquí cambiaríamos las propiedades del campo desde phpMyAdmin, y le podemos decir, mira, país de origen que no sea nulo, o sección que no sea nula. Pero esto ocasionaría el mismo error que hemos visto con el nombre. Es decir, si yo digo que sección no sea nulo desde la base de datos, y alguien deja ese campo vacío y envía el registro, saldría nuevamente este mensaje de error. Entonces, para evitar todo esto, trabajamos con la validación de formularios en Laravel, y con la propiedad requerido. ¿Cómo se hace eso? Vamos a comenzar por indicar que el nombre debe ser requerido, y luego incluiremos también, por ejemplo, la sección. O mejor aún, podemos trabajar directamente con la sección, vamos a ignorar de momento el nombre. Ahora después veréis por qué. Vamos a decirle a Laravel que la sección es de obligatorio cumplimiento desde el formulario. Debemos ir a nuestro controlador, y en el controlador debemos ir a la función store, y es aquí donde debemos indicarle a Laravel que vamos a utilizar una validación de formulario. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. En cualquier punto de esta función store, siempre y cuando no te metas dentro de cualquier instrucción que ya hemos incluido anteriormente, es decir, entre la llave de apertura y de cierre. Bueno, pues aquí le indicaríamos lo siguiente. This, y utilizamos el método validate. Este método validate nos va a pedir dos argumentos dentro de sus paréntesis. El primer argumento es el objeto de tipo request que recibe la función store por parámetro. Ese es el primer argumento que nos pide validate. Y el segundo argumento que nos pide es un array en el que le debemos indicar, en este caso, cuáles son los campos a los que les queremos dar una validación y qué tipo de validación les queremos dar. Vamos a empezar a trabajar, como decía, con la validación requerido. Pero le podemos dar muchas otras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues corchete de apertura y cierre para indicarle que esto es un array. Y ahora, entre comillas, el primer campo al que queremos darle una validación. Hemos dicho que va a ser el campo sección. Bueno, pues sección. Este campo debes escribirlo exactamente igual a como lo tengas en tu base de datos. Y aquí le vamos a decir que este campo debe de tener la validación requerido. Y eso se hace indicando, entre comillas, required. Cerramos las comillas. Bueno, pues con esto sería suficiente. Si guardamos cambios, solo con esto ya conseguimos que si dejamos la sección vacía, pues no se nos caiga la página. Todavía faltaría algo más, porque la aplicación tampoco le va a indicar al usuario qué ha ocurrido. No se va a caer la aplicación, no va a salir ningún mensaje de error, pero tampoco le va a dar ninguna pista al usuario. Al haber incluido ya una validación dentro del método store, esta validación sería válida también para el campo nombre de artículo o para cualquier otro campo que fuera requerido. Válido en el sentido de que ya no va a salir ese mensaje tan feo que nos salía antes, dando lugar a que la aplicación se caiga. Bueno, pues guardamos cambios. Vamos otra vez a la página Create, F5, para actualizar la página y que coja esto que acabamos de hacer. Y si ahora repito la operación de dejarlo vacío, como ocurría antes todo, pues ya no se va a caer. Pulsamos en el botón de enviar y fijaos como cuando termina de cargar no hace absolutamente nada, pero por lo menos no se cae. Si vamos a la base de datos y volvemos a pulsar en productos, bueno, debemos aquí en examinar, esto es lo que quería hacer. Vemos como no hay ningún artículo nuevo vacío. Si hubiese incluido el artículo, pues aparecería al final, pero no ha hecho nada nuestra aplicación absolutamente. Podemos incluir un nombre, pantalón o pantalones, porque pantalón ya hay un nombre, pero como la validación la hemos especificado en el campo sección y este debe ser requerido, si yo ahora pulso el botón de enviar, tampoco va a hacer nada la aplicación porque sección es requerido. Si ahora voy de nuevo a la base de datos, vuelvo a pulsar en productos, vemos que no me ha incluido ese nuevo artículo porque sección es requerido. Sin embargo, en cuanto introduzca una sección, voy a poner aquí por ejemplo confección, cuando pulse el botón de enviar, ahora sí, porque nombre es requerido pero ya tiene información. Sección es requerido desde formulario con la validación que hemos incluido, pero ya tiene información. Los campos que no son requeridos, y no hemos hecho nada todavía, son precio, fecha y país de origen. Si yo pulso el botón de enviar, veremos como ahora efectivamente, si nos vamos a la base de datos y pulsamos nuevamente en la tabla de productos, ahí está el artículo que acabamos de incluir. Y de hecho, si aquí en nuestra aplicación nos vamos a la página principal, pues aquí está ese artículo. Es así como se construye una validación de datos. Ahora bien, la validación de campo requerido, no validación de datos, validación de formulario, estoy mezclando ya Laravel con Excel, la validación de formulario de campo requerido, para que tenga sentido, normalmente se acompaña de un mensaje de error. ¿A qué me refiero con mensaje de error? Me refiero a que, por ejemplo, si un usuario está introduciendo un nuevo registro, por ejemplo, botas, se deja la sección sin rellenar y pulsa el botón de enviar, pues claro, aquí la aplicación no cae, pero tampoco le indica al usuario que ha ocurrido. Podría confundirle. Quizás el usuario cree que este nuevo artículo de botas ha sido incluido en la base de datos, y no es así, porque la sección la ha dejado vacía. Vendría muy bien que saliera, de alguna forma, un mensaje de error en algún sitio, que le indicase al usuario que ha ocurrido algo, para que se dé cuenta. Esto, cuando, en la validación, cuando se comete una infracción de validación, en este caso, cuando nos dejamos la sección vacía, lo que ocurre internamente, sin que nosotros lo veamos, es que Laravel guarda, en una variable denominada error, el error que ha ocurrido, para que el formulario no funcione, para que el registro no se inserte en la base de datos. Utilizando este objeto error, podemos acceder al mensaje que se ha almacenado en ese objeto de tipo error, y de esta forma, le podemos indicar al usuario algo, un mensaje de feedback, indicándole que ha ocurrido algo. ¿Cómo se hace esto? Debemos ir, en este caso, al archivo create.blade.php, es decir, el archivo de nuestro formulario, nuestra plantilla create. Y aquí, en el lugar donde quieras que aparezca el mensaje, construir una sintaxis, un código. ¿Dónde quiero yo que aparezca este mensaje? De momento, luego esto lo podemos maquillar. Voy a hacer que aparezca aquí, en la zona inferior. Así que tengo que localizar, donde se encuentra la zona inferior de nuestro formulario, para incluir ahí el código. Y la zona inferior del formulario, se encuentra justo en este hueco, donde cerramos, como vimos en vídeos anteriores, el formulario. Así que me sitúo ahí, todavía dentro de lo que sería la sección del formulario. Fijaos que aquí aparece el final de la sección, en section. Y aquí, pues, trabajaríamos con un condicional de la siguiente forma. Abrimos un condicional if. Este condicional if se cerrará más adelante con la instrucción end if. Y como condición del if, le vamos a decir que si hay más de cero errores, en este caso, si dejamos la sección vacía, habría un error. Pero imaginemos que construimos una validación de campo requerido en tres o cuatro campos. Y se dejan esos tres o cuatro campos vacíos. Habría tres o cuatro errores, dependiendo de los campos que se hayan dejado vacíos. Entonces, nosotros le podemos decir lo siguiente. Utilizando la función de phpCount, le podemos decir que si, al contar los errores, se encuentra con más de cero, es decir, ifCount errors mayor que cero, si esto es verdad, ¿qué debes hacer? Recorrer esos errores con un bucle for e indicar cuál es el mensaje de error. Y eso lo hacemos dentro de este condicional if, construyendo un bucle for o for each. Así que for each errors. Utilizamos la función all para recorrer todos los errores. As error. Aquí cerraríamos el paréntesis del bucle for each y este bucle for each se cierra. and for each. Si tenéis dificultades con entender este bucle for each, en mi curso de php lo explico detenidamente. Y aquí, dentro de este bucle for each, pues que haga un recorrido de todos los errores que han tenido lugar. Y eso lo único que debemos hacer es indicarle que nos muestre el error en concreto que se muestra a cada vuelta de bucle. Doble llave de apertura, error, doble llave de cierre. Con esto debería de ser suficiente. Va a aparecer en un formato un poco feo, pero luego eso lo podemos maquillar. Guardamos cambios. Vamos a nuestra aplicación. Vamos a actualizar la página de Create para que coja estos cambios que acabamos de hacer. Vemos como me suele ocurrir a mí que a la primera nunca acierto y me sale un error bastante majo. Me dice aquí que no se puede convertir el error a int. Bueno, pues examinando el código, el error procede aquí en el condicional. He cerrado mal estos paréntesis. Este paréntesis que estoy señalando ahora mismo no debe cerrarse detrás del cero, sino que debe cerrarse justo detrás de la palabra del objeto errors. Ahora sí. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y volvemos a probar. Volvemos hacia atrás en el navegador. Vamos a abrir la página de Create como si fuéramos a insertar un nuevo registro. Aquí está. Ahora ya no da error. Y vamos a dejarnos el nombre y la sección vacíos. Pulsamos en el botón de enviar. Y fijaos como la aplicación no cae. Sin embargo, me dice que la sección es requerida. Este es el mensaje al que hacía referencia. Esto es lo que hemos conseguido con esta instrucción. Recuerdo que el campo nombre está siendo manejado directamente desde la base de datos. No estamos haciendo una validación con él desde formulario. Por eso no aparece el mensaje de que el campo nombre es requerido. No obstante, lo podemos agregar. Y también podemos agregar, por ejemplo, país de origen. Imaginemos que deseamos o dejamos, mejor dicho, que los usuarios dejen vacío el precio, dejen vacío una fecha, pero les obligamos a que introduzcan nombre, sección y país de origen. ¿Cómo haríamos esto? Volvemos a nuestro código. Volvemos al archivo Productos Control, al controlador. Y donde estábamos incluyendo la validación en el método Validate, en el segundo argumento que era el Array, para agregar campos en la validación, dentro de lo que sería el Array, a continuación de la anterior, una coma e incluimos el siguiente campo. Esto hay que escribirlo, recuerdo, entre comillas y exactamente igual a como aparece en la base de datos. Así que país, origen, en mi caso. Cierro comillas y aquí le indico que esto tiene que ser requerido, entre comillas también. Bien, hecho esto, guardamos cambios, volvemos a la aplicación, vamos a actualizar la página, pulsamos el botón de enviar y ahora me salen los dos mensajes. La sección es requerida, el país de origen es requerido. Y para agregar el nombre, pues ya sabéis. Podemos, con una coma, agregar nombre artículo, entre comillas, que se me olvidan siempre, e indicarle de igual forma que esto, pues debe ser requerido. Required. Guardamos cambios, volvemos a la aplicación, actualizamos, volvemos a enviar y ahora nos dice los tres. La sección es requerida, país, origen es requerido y nombre, artículo es requerido. Para darle un poco de formato a esto, porque los errores salen un poco de aquella forma, podemos hacer lo siguiente. En la plantilla, que es donde hemos incluido el forEach, quizá podríamos abrir justo antes del forEach, pues por ejemplo una lista desordenada, u ordenada, me da igual. Esta se cerraría justo detrás del forEach y aquí cada elemento de error, pues que vaya entre una etiqueta LI de apertura, una etiqueta LI de cierre. Esto es. Guardamos cambios, volvemos a la aplicación, actualizamos, enviamos y ahora los mensajes salen un poquito más ordenados, en orden. Bien. Veremos también, pero eso ya lo dejo para el próximo vídeo, cómo le podemos dar formato, utilizando alguna de las clases que vienen con Bootstrap, que para eso lo hemos visto en el curso, y darle así un formato un poco más interesante. Pero eso lo dejamos ya para próximos vídeos. De momento este, lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias!